Sí, no, desganado no, porque cada uno de nosotros mete todo lo que está a nuestra altura para salir adelante. Sí que entramos dormidos, eso no se puede negar, pero bueno, creo que la única que tuvieron en el segundo tiempo nos convierten y bueno, nos termina complicando más de lo que estábamos. ¿Por qué no genera gimnasia? Sí, nos está costando, por ahí creo que nos está faltando un poquito más de profundidad. Si bien por ahí tenemos un poco la pelota en el medio, pero por ahí a nuestro delantero nos están llegando las pelotas muy... no fácil, sino con una chance que tengan clara, una creo que en el primer tiempo de Contín, y después creo que no tuvimos otra, así que así se hace más complicado. ¿La gente se cansó? Sí, sí, es entendible, entendible porque se ve allá abajo y nosotros también estamos preocupados, como dije recién, tenemos acá cuatro o cinco puntos para olvidarnos totalmente el descenso, así que bueno, hay que trabajar, no queda otra. ¿Le falta fútbol al equipo Agustín? ¿Genera muy poco, peligra muy poco en el área contraria? Sí, el partido pasado tuvimos mucho la pelota, generamos mucho, lamentablemente nos llegaron un par de veces, no hicieron dos goles y hoy fue todo lo contrario, la verdad, hoy asumimos, todo el plantel asumió que no tuvimos un buen partido, no jugamos para nada bien, no jugamos a nada hoy, ellos por ahí ponían la pelota en el piso y nosotros buscábamos por la desesperación tirar la pelota arriba, pero bueno, lamentablemente perdimos, duele, duele muchísimo, y bueno, hay que seguir trabajando y pensar el fin de semana. Dijo que va a seguir, que tiene fuerza para seguir el técnico Carlos Morales Santos, que se retira sin hacer declaraciones.